En los últimos días, uno de los temas que ha sido más polémico es la reanudación de las obras del tramo 5 del Tren Maya al considerarse como un tema de seguridad nacional. Esto a pesar de que tras varios amparos ya se había ordenado la suspensión. El pasado 22 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un polémico acuerdo en el que de manera resumida se declara de interés público y seguridad nacional la realización de los proyectos y obras del gobierno en varios sectores. El video que hice en ese entonces explicándolo está en mi perfil. Bueno, precisamente este acuerdo sienta las bases de la polémica que estamos viendo actualmente. El tramo 5 del Tren Maya que va de Tulum a Playa del Carmen está suspendido desde abril tras los amparos presentados por el impacto en el entorno que genera esta obra. Un juez ordenó la detención de las obras porque el gobierno empezó a talar árboles sin contar con los permisos ambientales requeridos por la ley. Después de que el Poder Judicial otorgara la suspensión definitiva, evidentemente corría peligro la promesa del presidente de finalizar la obra antes de que acabara el 2023. Por eso, el Consejo de Seguridad Nacional determinó recientemente que el Tren Maya era una obra de seguridad nacional y con esta justificación se reanudaron las obras. Esto ha sido muy criticado por lo siguiente. En primer lugar, resulta muy difícil aceptar que un proyecto con fines turísticos como lo es el Tren Maya pueda considerarse una acción en defensa de la soberanía o la integridad territorial. En segundo lugar, lo que está haciendo el gobierno federal podría convertirse en un desacato a una orden judicial. Y puede caer en un desacato porque independientemente de si está legalmente facultado o no el gobierno para declarar la construcción del Tren Maya como un tema de seguridad nacional, el simple hecho de declarar un proyecto como de seguridad nacional no te permite automáticamente saltarte una resolución judicial y continuar con las obras. En todo caso, el gobierno federal lo que tiene que hacer es demostrar ante el juez que este asunto efectivamente se trata de un tema de seguridad nacional y el juez después de hacer una valoración determinará si levanta o no la suspensión a la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Pero esto va más allá. Olvidémonos un poco del tema concreto del Tren Maya. Aquí lo preocupante es cómo el poder ejecutivo se está literalmente saltando al poder judicial.